La Paz La Paz La Paz Se te encaja una paleta, neta, 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 sé que quieres tu paleta Pídemela cantando, pídemela gritando, pide tu paleta que ya me estoy alejando Señor paletero, no se aleje más, quiero mi paleta y yo la quiero, quiero ya Neta, neta, neta que yo quiero mi paleta y si tiene el paletero yo la quiero De cajeta De cajeta Toma mi paleta, esta, 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 la que tiene más cajeta, la que quiere la enriqueza En tu bicicleta me alcanza paletero, voy a comprar la paleta de cajeta que yo quiero Y si no hay de cajeta, no me traigas nada, dime la etiqueta pa' pasar la madrugada Neta, neta, neta que yo quiero mi paleta y si tiene el paletero yo la quiero De cajeta De cajeta